Música 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 Que tal amigos de Atomix, vamos a echar la reta Tengo un poco fan Si o sepa, que la neta Es el juego mas importante del show Que tanza pinches plutarcos, ya los vi Que andan aca echando el desmadre Aca en Atomix TV, yo soy el Hardcore Gamer y desde el otro dia este Pinche Claudio me esta retando Y la verdad me ardió un chingo porque Dice que no se jugar los juegos de pelea Que te pasa pinche Claudio, que te pasa Vamos a rompernos la mantra pero de Amentis Porque la de veras, yo creo que es la parte escuder Que no le saques aca al tirante Le saca al tirante, como ven que le saca al tirante El pinche Claudio, no le saca al tirante Es un reto, donde esta Ya pusiste el pinche, que chingados No traigo dinero En esta ocasión Pichos plutarcos de Atomix De Atomix, que chingados Pichos plutarcos de Atomix Van a presenciar un reto desafiante Entre el Clown y Atomix Y aca su servidor y amigo El pinche Hardcore Gamer DarkSelfield 817 De Token Podcast Entonces fue esa que escuchó Clau Órale Ponen alto aca El nombre de la banda de Atomix Vamos a echarnos un tirante Acá en Dragon Ball FighterZ Demo Así se llama O no sé cómo se llama ¿Quién es curioso? Pues a esta madre, no importa Porque son personajes acá de Dragon Ball Z Miren, está acá el Gokún Y está el Vegeta Y está el otro El hijo del Goku Que salieron güeros ¿Quién sabe por qué? Si ese güey ni es güero A mí se me hace cacá O sea, acá el compadre del Goku Acá se quedó de vacaciones Mira, me va a echar Yo voy a escoger acá el Goku Porque yo me lo tatué acá en un mercado Acá puedes escoger a tres Pero mira, es que ya escogió al Goku Pinche Claudio Nada más andas escogiendo acá el chido Se me hace que eres de los que escogen al pinche Rugal Ya te vi, pinche Plutarco Cámara, yo voy a escoger otros diferentes Para que no se vea repetido Yo le voy a echar acá al Vegenda Al Vegenda Y a... Al Vegenda Y acá al Meajimbu Que se parece un compadre acá Que tengo que tiene acá Ese güey se queda cuidando Un paradero de peceros Allá por el Toreo Y está igualito el culero Porque se la pasa acá bien Zumbándose los guarachos Cada vez que puede Pero es que antes manejaba un pecero Era de la Ruta 1 Pero pues ya ni cabe el güey Entre el volante y el asiento Pinche Chaco Donde quieras Sin nada más No en el otro Pues es que no te pones chingón Pinche Claudio Ya escogió el otro Yo de... ¿Cuál quieres? Pues este Pues el otro Pinche Claudio Ya es culero Es que no me hace el paro acá Pero también me cae bien el Claudio Ok Vamos a jugar este juego de peleas Que se ve que está acá Medio... Medio extraordinario No, todavía no lo he jugado Porque voy llegando acá Lo que pasa es que Lo que pasa es que no me quería pasar un acá Un follero Es que me costó trabajo llegar Ya ves que el pinche Trump está acá Ya echando la losa del pinche De la barda esta que está haciendo Entonces sí se pone cabrón el track Pero ahorita voy llegando Me zafé en chinga Tuve que vender acá Fueron unas naranjas Pero me vine acá Desde Irvine hasta acá Y estuvo bien chingón Vamos a jugar acá Mira Che Claudio Ya empezó a hacer las agresiones El objeto Pero ahorita le reventamos la trompa Aunque sea virtualmente Lo único que tienen que hacer Para ser profesionales Acá jugando los juegos de peleas Y de Dragon Ball Es dar botoneses a lo pendejo Sacas más de onda a la banda Porque luego traen acá Los combos ensayados Y así no vale la pena Entonces nada más Mira ya le echa acá El Kamehameha Para que se aliviane Aliviane ese pinche culero Mira ya me está haciendo acá La combinación matona Pero ahorita se la regresamos Se anda acá pasando de verde Pinche grado Bájale de huevos Pinche grado culero Mira Ya me madró al pinche mañingú Pero ahorita sacamos la casa No se achicopalen mis chavos Porque ahorita miren Ya le echa cálce El que está acá bien durazno Ándale Que se siente culero Que se siente Le saquen acá Los platos Los platos rotos Ah no va Vamos a No ya que anda queriendo apostando Porque va ganando el ojete No pues no vamos a apostar nada Ni que estuviera pendejo Pero Pues en la otra si quiere Si le ponemos acá Una El que pierda Se mocha con un 6 de 12 Ándale ojete Ya le tocó chile Tengo que admitir Que voy Con desventaja Pero No es necesario Alarmarse Porque Porque lo tengo todo Bajo control Es parte de la estrategia Darle confianza El enemigo Para que baje la guardia Y uno pueda salir Avante ¿Verdad? Con la Mira ya le echa acá La bola del dragón Acá En el hoyuelo Ahorita ya me empecé a preocupar Porque me queda Nada más el aire Pero si le estoy dando acá Unos putaxos Mira nada más Como salió volando No Andericia si me dolió Acá Hijo de la chingada No sé si deba pedir la revancha ¿Tú qué crees Claudio? Dale 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 La ficha Vamos acá A echar la ficha A ver si en esta ocasión Triunfan Los buenos O sea yo Vamos a echarnos el round De acá Del desempate Está chingón Pero está Mira mejor que te Que te reta acá Vamos a echarnos un tiro Yo sé que no me entiendes Ay no No, no me entiendes Porque estoy hablando español ¿Sabes cómo hablar español? No No ¿Sabes un par de palabras? Como Hola Hola amigos Hola amigos ¿Sabes? Estás muy travado Sí Estás aquí Estás muy fuerte Con tus brazos Estás muy fuerte Tú vas mucho a la gym Sí Sí Sí, vas a la gym acá Todo el tiempo Todo el tiempo Sí Yo used to be Asmamado Aquí En español Es mamado En español Mamado Strong Mamado Mamado Lores ¿Eh? Acá Mi amigo ¿Qué es tu nombre? Cerón ¿Qué? Cerón Cerón ¿Qué? Cerón Suena como italiano ¿Qué? ¿Qué? Como italiano Ah, ya, no ¿French? ¿French? Cerón He's my new friend Cerón For Atomics TV And we're going to fight Each other We're going to throw Each other A tirante We're going to throw A tirante Nos vamos a agarrar A fight Futaxos Pero él ya está mamado Entonces Acá le bajo tantito Dos rayas No me vaya acá A florear La pinche trompa No me vaya acá Yo les dije Que si Tal vez Puedes Me apuntarme En la vida real No Entonces Estamos jugando Acá de exclusiva Para el Atomics Nos estamos acá Rajando Porque yo traigo Al Cell Cuando se quiere hacer Acá Cuando lo quiere Agarrar El upgrade El Cell Se va a meave Porque ahí En el En meave Hay chips Para el Cell Para que se haga Se haga Acá chingón Si me está Rajando acá Los Es que yo No No me acomodo Es que no sirven Los botones What happened With the buttons No No I can't use this Defectuose Ya les saqué Aca Los madrazos Con el Majin Bu Ándele Puleró Ya Bájele De De Tompiates Acá Ándele Se está poniendo bueno acá los putachos, ¿eh? Porque sí, sí les sabe. Acá el cerón. Sí, está. Miren, la estrategia es así, miren. Cámara. ¿Ves? Cámara. ¡Muy bien! Tenemos la primera victoria para Tomy XTB, ¿eh? Tenemos la primera victoria. The first victory each for us. The blue boys. The blue boys. Órale. Ahora sí le estamos dando batalla, pero ya me echó acá el hijo de la chingada. Ya me echó el Kamehameha, el culero. It's okay, Charon. I'll let you win this time. But the next time, you're going to face my fury with all my power. Thanks, man. Estos fueron los putachos de Atomix TV. Acá el Plutarco Mayor, el Klau, se rifó, me venció. Acepto mi derrota como un verdadero campeón. Muchas gracias, mi Klau, por la invitación. Conocías la rebanja, ¿eh? Cámara. Ya estás, órale, pues. Acá conocías de Atomix. Ya le chingué la cartera, ahorita que lo abracé al puto. Para que se le quite. Para que se le quite. Muchas gracias, Klau. Dame otro abrazo. Cuídense y recuerden, el Hardcore Gamer nunca les va a fallar, putos.